La Fundación Lilly Keller Conocida Artista Visual Suiza, Lilly Keller Que este lugar, su casa, su atelier y su hermoso jardín Sirvan para motivar la creatividad y el arte Vivir, producir y mostrar el trabajo logrado en tres meses En un proyecto de residencia de artista a la comunidad interesada Soy Alejandro Vázquez, artista chileno residente en Ecuador desde hace 39 años Hice mis estudios de arte en la Universidad Central del Ecuador En Quito, durante los años 1981-1985 Me especialicé en pintura y gráfica He realizado algunas exposiciones individuales y otras colectivas En Ecuador, Cuba y Colombia También mi obra atravesó el mar que nos separa Y he podido exhibir mi trabajo en Suiza, Alemania y España En este momento, el tema que ocupa mi atención no son mis inquietudes o ideas estéticas Sino los problemas sociales que me rodean y afectan La situación política de Ecuador y mi Chile amado En general de América Latina Soy un ser social y aunque antes he pintado temas políticos Esta vez dedico todo mi esfuerzo en mostrar hechos que no me son ajenos y que me comprometen Provengo de una familia politizada Mi abuelo Nicomedes Guzmán fue un renombrado escritor chileno Que dedicó toda su vida y obra literaria a las causas sociales de los más excluidos de Chile Mi padre fue un periodista reconocido y también escritor Él dedicó su alma a la política Y participó activamente en la construcción del gobierno popular y socialista de Salvador Allende Que fue derrocado brutalmente por un golpe militar criminal e impune Por sus ideas sufrió la prisión, la tortura y el exilio Su exilio político en Ecuador por 14 años Determinó que yo también fuera tras sus pasos y arribara a esa hermosa tierra Para lograr alcanzar mis sueños de artista Sueños que en mi propia patria me fueron negados Por el sistema militar político y económico que se nos impuso Con tanques y balas, con asesinados y desaparecidos Y exiliados y ese trauma social que fue la dictadura de Pinochet de Chile Han pasado muchos años de esta trágica experiencia Y hoy vuelven los síntomas Pues la situación con los años no ha cambiado América Latina es un continente lleno de riquezas Y las más grandes desigualdades sociales del mundo Su gente solidaria y generosa lo ha soportado todo Desde el avasallador colonialismo Y la imposición a fuego de la religión católica Hasta el dominio absoluto de una clase social Excluyente y patriarcal Las consecuencias de esta agresión constante a través de los siglos Llegó en estos últimos años a niveles de injusticia social insoportables Y el resultado ha sido el estallido social Curiosamente en toda América Latina Comenzó en el olvidado Haití Luego siguió Ecuador Despertó a Chile y Colombia Y cada día se suman más países al descontento social generalizado Y la protesta masiva se vino a las calles en todo el continente En octubre del 2019 en Ecuador La represión policial fue criminal Y de una brutalidad nunca antes visto Los indígenas organizados movilizaron a toda la sociedad Y paralizaron el país por 10 días Y pude sentir en las calles Los gestos solidarios más bellos que haya visto en mi vida Hace una obligación y compromiso de un trabajador del arte Tratar de dar rostro a los asesinados, heridos, mutilados y detenidos Que las consecuencias de estos actos heroicos de los pueblos Sean revelados y difundidos Que la lucha y el dolor no pasen como siempre al anonimato Que la lucha solidaria y colectiva sin banderas políticas Se conviertan en noticia o en memoria Y no en indiferencia y olvido en un titular de prensa efímero Creo en una democracia humanista, diversa, inclusiva Que respete a todas las minorías Y que eso no sea un sueño eterno para nuestros pueblos Que la utopía de lo imposible es lo que mueve la creatividad humana Sueño con una democracia en que los medios La prensa, la televisión No actúen en la construcción de un mundo que exalte el consumismo inducido Que los medios sirvan para difundir temas de interés real Como el arte, la cultura, la ecología Que actúen para el interés social Ahora la ciudadanía latinoamericana tiene clara la película Ya distingue el papel que juega cada uno en el libreto dominante Los medios cada día caen lentamente en su credibilidad Las mentiras son develadas gracias a las nuevas tecnologías La gente participa en la comunicación como nunca antes Y están aprendiendo junto a los hechos vertiginosos A discernir lo cierto de lo superficial, lo verdadero de lo falso Desde los hechos de octubre del 2019 Los gobiernos utilizan el miedo y el terror Como represión y control total de la población Los movimientos sociales Las mujeres Los indígenas No son opinión publicada Hoy la gente tiene sus propios medios alternativos La autonomía en la comunicación Les dio fuerza y unidad a las movilizaciones Actualmente El pueblo está harto de mentiras Hechas verdades de tanto repetirlas En los medios se impone la mediocridad Nada de arte Nada de auténtico debate social, cultural ni ético Hoy los medios viven sin interrogantes sociales Sin pasado Sin presente Sin futuro Hoy en día todo es ficción Todo esto explica de alguna manera El aparecimiento del estallido social Frente al neoliberalismo económico Que no ha salvado a ningún país del subdesarrollo En el continente más rico Más bello y solidario Con grandes riquezas culturales y materias primas Con pueblos de una gran creatividad humana Que a mi entender Son la esperanza de cambio De este mundo actual de injusticia Exclusión, pobreza y desigualdad Salvador Allende decía Solo vale la pena morir Por aquellas cosas Si las cuales No se puede vivir Gracias nuevamente A los que han hecho posible La expresión libre de mis ideas Y al espíritu de Lily Keller Que nos ve Desde algún rincón de este Su proyecto Su taller Y su hermoso garolín Gracias Ciudad de Tuzis 18 de septiembre 2020 Detoxica O ¡Gracias! 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 ¡Gracias!